familia bienvenidos a un nuevo vídeo saludos desde barcelona hoy vamos a comer lo primero que había publicitado casualmente pues tenemos aquí mcdonald's una de las franquicias que últimamente publicita muchos influencers yo no se la voy a sacar al final estoy publicitando indirectamente pero gratuitamente no me están pagando porque porque vamos a dar nuestra opinión sincera tiene novedades yo no he probado la macrim no sé si estará porque sí y tienen la nova no va es nueva vale ascoltan hoy la noa pulporc mac extrem gust bestial gust es gusto gusto bestial producto disponible a partir del deu del nou del 2024 se valenciano que no es el mateys el valenciano es muy mejor que el catalán vamos a dar un paseo bueno justo hay un burguín ahí no sé qué es daily burgers vamos a dar un paseo por las calles de barcelona en busca de un mcdonald's a probar sus novedades así que acompañarme en esta nueva aventura gastronómica de comida basura comida rápida fafu por cierto importante tenéis nuevos regalitos en procis código jota de almobes sabéis o dar una cocina utilizar el código que más te convenga regalitos espectaculares en ambos códigos y el 10% descuento así que aprovecha no sé si ahora mismo está una promo nueva siempre hay algo por ahí si estáis viendo este vídeo y hay alguna promo acumulable pues aprovecha y pones el código jd almobes más equis en ese momento y si no pues bueno tienes el 10% y los regalos siempre por defecto que a veces me preguntáis que almobes qué regalos tenéis ahora tú haces tu pedido pones jd almobes y siempre vas a tener regalitos así que aprovecha español vamos a coger aquí ¿qué tal? de pullet pork vale tenemos menú con pull pork doble pull pork, spicy mac crispy postre incluido ¿quién yo? no la pantalla alejate bueno voy a pedir la normal ¿no? para que queremos los carnes la que esté en pull pork ¿a tus citas o deluxe? ¿qué sois? ¿de citas o deluxe? el mcdonald deluxe salsa jota banero bueno vamos a ver si verdaderamente spicy mac crispy ¿es ese el olor nuevo? sí, se ponía vale hemos pedido una cosa que no he enseñado antes que es una ensalada la ensalada CBO esto es nuevo por lo menos para mí de hecho pone novedad me han hecho la de novedad pero que no es novedad y yo creía que era novedad y hemos pedido el McFlurry de Lotus esto no sea novedad seguramente pero vamos a probarlo tío un McFlurry de Lutus no lo hemos probado ¿no? McFlurry de Lutus de Lutus de Lutus de Lutus tenemos por aquí la salsa esta vamos a ver si es picante de verdad tiene pinta de que hot habanero el habanero pica y el hot es picante el ketchup pero miren son guarros que tienes que añadirlo ¿sabes? te estoy haciendo un favor, te estoy dando un ketchup la cuenta asciende a un total de 30,74 31 euros tenemos aquí en dos menús y una ensalada ensalada CBO ¿en qué consiste esto? la ensalada flipas ¿eh? la ensalada son 6,90 a ver si vale la pena una ensalada 6,90 hostia ¿en qué consiste la ensalada? pues hamburguesa de pollo rebozada esto es un nugget de pollo pero en láminas y sazonado cebolla crispy, quesito, lechuga no tiene como trozos de bacon y viene con la salsa CBO que no nos la han puesto sinceramente esto no lo pide, no tiene sentido pedir esto te vas a un restaurante y te tienes una ensalada restaurante normal y corriente pagar 7 euros por esto lo veo tirar el dinero que es lo que he hecho yo así que si quieres tirar el dinero a ver que decís por lo que sea estás en el McDonald's y te apeteas una ensalada pero esto no es saludable porque el pollo es rebozado entonces también no hay más calorías por la cara tiene un montón de bacon cebolla crujiente queso entonces se convierte esto prácticamente en las calorías no de una hamburguesa pero bueno salsa CBO que es para la ensalada es que esto tiene que ser pues una bomba ¿no? por cada 100 gramos 423 calorías ingredientes aceite de soja totalmente refinado agua, jarabe de glucosa y fructosa vinagre de alcohol crema agria de leche yema de huevo azúcar, almidón de maíz modificado sal, espejo contiene mostaza aromas naturales cebolla seca, espesante buah chaval estos son 50 mililitros 210 calorías esto solamente este sobre más esto las calorías de una hamburguesa puede que las pase voy a probar la salsa chaval es que esto tiene de todo menos también me ha molado no, eso no te lo comas esto yo me voy a comer al palo seco así, como una vaca pero tiene bacon tío ahora le estás en el McDonald's que espera chaval la ensalada gourmet vamos a ver lo que hemos venido que es a por las novedades las hamburguesas esto picante y no he llegado a la McRib la han quitado intuyo porque en este no está McStream que es de pull pork es hamburguesa más pull pork ojo el bacon bacon está ahí ojo el bacon está bien tostadito luego la loncha de queso este que queso es se huele a queso de de ratón te lo dije si está crujiente es como que lo han hecho tienen ahí tantas de queso de bacon crujiente le falta un toque ahí caliente vamos a atacar no tiene mala pinta o sea bacon crujientito bueno pan diferente el típico pano que también es igual los panes son iguales de las novedades y está bueno lo que es el pulpor también el pan no me termina sabía que son de estos que vienen en bolsa 500 pero mola el rollo o sea es la carne mechadita que está bastante buena está un poco frío tío pero oye los ingredientes molan quesito diferente y la carne pues carne de madonna lo que siempre digo una hamburguesa que no está nada mal pero yo no la pediría luego habrá gente que haga alguna colaboración joder mira el pulpor es una locura a ver está buena si te ha caído todo el pulpor lo que me falla a mí es el pan quería hacer un pan diferente en novedades pero yo prefiero el otro más que nada porque yo no soy ya lo he dicho mil veces no soy de estas hamburguesas dulces y salados y tal vamos a darle a la macrispie picante pollo rebozado tomatito tomate fresco lechuga la salsa el té su cheddar y yo no sé bueno el qué su cheddar que está ahí entre que se ha retinado y se ha quedado ahí perdido yo no sé si pica la salsa después de la India el Burger King y el McDonald's de la India aparte que me reventó eso no sé si lo he contado pero no me he postumado en la India con ninguna comida callejera y nada pero con el picante de la McDonald's y Burger King fatal podéis imaginaros todo lo que podáis imaginar está bueno el pollo está crujientito lo más cercano al pollo del cabello el pollo del cabello que me hace ser más grasiento y este no tiene tanta grasa oye me ha sorprendido no está aceitoso ni nada llamarlo Mc Crispy Spacey in the world no me ha tirado un poquito esa sabe a nivel de picante el 1 al 10 para mí es un 2 voy a destriparla a ver pues me ha gustado esta tendría que ponerla en la ensalada para mí agarraría mucho más que el otro es un nagen de pollo estamos buscando casa alguno vende una casa que se pueda comprar que esté al alcance en esta vida mira que no me quejo tenemos la suerte de que hoy en día hemos pasado no hemos pasado hambre tampoco porque nos hemos buscado las habichuelas pero casi hemos ganado muy poco dinero ahora pues ganamos dinero aunque ganando dinero no puedes comprar prácticamente una casa en esta vida alguien vende una casa no cueste 800.000 euros o un millón es una locura bueno ahora mirando ¿qué casa estás buscando? escúchame dime una casa una casa no casa sino un piso ¿cuánto puede costar un piso donde vives? ahora si vives ahí perdido la montaña en Asturias yo sigo a uno que vende casas esta casa y cada meme cuesta 10.000 euros claro luego las reformas son todo y por el supermercado más cercano está en la otra vida los vecinos es el cementerio bueno vamos a probar la salsa picante esta habanero igual me sorprende igual ahora me da un viaje me vienen recuerdos del Vietnam de la India sabe muchísimo a mayonesa no pica nada hoy yo estoy estropeado ¿qué puede ser? una esencia una picante coño me lo molaría que si pones habanero te pique de coj*** o sea cero yo entiendo que lo hagas para que la gente lo consuma para eso consume ketchup si no te gusta el picante yo lo tengo que picar un poquito McFlurry de Lotus para mí es novedad así que vamos a darle yo que me saques de Loreo es complicado vamos a ver si conseguimos desbancarlo y este mola porque tiene los trocitos de galletita de Lotus aunque ¿cuál era el que me gustó? el de Sussard creo que porque ya era en Navidad este era muy bueno de Loreo y este depende de cómo me pille me pille esta super bueno mejor que las hamburguesas pues aquí las novedades de McDonald's no estaba la de pulpo no estaba molado yo le cambiaría el pan pero bueno estos ya son gustos bueno están ricas yo creo que si la pruebas si eres fan del McDonald's Burger King y las franquitas de estas pero si yo no te va a gustar está rica y la otra pues también a la picante están caras de cojones y es que un menú 11 euros menú mediano y es que el grande que diferencia hay cada vida hasta aquí el vídeo de hoy familia si te ha gustado déjame un buen like si no estás no tranquila y si no estás suscrito suscríbete para que nos veamos en el próximo vídeo o vamos que estamos cerca del Raval y aquí pasan cositas por la noche y aquí pasan cositas suscríbete Gracias.